¡Ay, no sé! Y las palmas, a ver, ¿dónde está las palmas? A ver, a ver... ¡Eso, que se escuche, que se escuche las palmas! ¡Ay, no sé! 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 ¡Ah, ve, las palmas! ¡No se escuchan! tiene caigüero con mi costillón, tiene una pie de caigüero con mi costillón. El costillón es mío, me lo quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar, mi culpa tiene el aire con mi costillón, mi culpa tiene el aire con mi costillón. El costillar es mío, me lo quieren quitar, mi culpa tiene el aire con mi costillón, mi culpa tiene el aire con mi costillón. ¡Vamos, esas palmas, para animar a las pequeñas! ¡Vamos, más rápido, más rápido! ¡Vamos, más rápido, vamos! ¿Qué sería con el costillar? A ver, ¿qué sería con el costillar? El costillar es mío, me lo quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar, mi culpa tiene el aire con mi costillón, mi culpa tiene el aire con mi costillón. ¡Vamos, muchas gracias! ¡Vamos, muchas gracias! ¡Vamos, 10 aplausos para la excelencia hermosa costillar del tercer año C, a cargo del profesor Luis Ñancucheo! ¡Grantes aplausos para estas hermosas niñas! ¡Grantes aplausos!